Música 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 Tan fregona los lamento ¿Por qué le diste a grabar partida y le hubieras dado a cargar partida? Música Ahora vas a tener que hacer todo ¿Cómo lo quito? Música 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 no era verde primero verde vamos de gane ahora sí se ve diferente no y abajé a saltar ahora sí corre sigues hablando compadre pero que lo que sea que hagas valga el riesgo si vale si vale ya como tú un bando lo sabes saltarte ahí ya rápido eh lo sigo viendo más negro ahora eso es un racismo eh ahora no veo la llave después de que se te vaya algo le quitas la manita y le quitas la llave no la veo ahora ah cayó chapucero va la traía ahí guardada no te la quería dar ah otra vez por lo mismo aquí ya no caigo dos veces esta vez no ah mira ahí dice cuánto se estira mi manita ahora sí ven ahora sí ahora sí entienden sí no 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 tú que hay que saltar ¿eh? hay que saltar ah y luego me salto ay pendejo ¿a dónde se fue? a la ver me asustaba y luego de aquí para dónde ah para ahí para la manita que íbamos a abrir dale estamos mochitos aquí y luego podremos volver a saber qué pasó con nuestro otro manita ¿qué? ¿a quién no me persigue? corre corre no mira ahí atrás del brazo a 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 ¡Sí! ¡Fuerza, fuerza! ¿Y tengo que pasar por ahí? ¡Sí! ¡Corre, la penda! No pasa nada. No pasa nada. ¿No? Yo te digo cuando pase. Nada más que esto me quedaría reír de ti. ¿Y aquí dónde está la grabación esa? No, no sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sé? Mira, está descabezado. Ya le dije que no puedo lograr. ¿Decía que podía cargar cosas? Sí, pero esas no. Están pegadas como en la escuela. Ahí está. ¿Ves a agarrar cajitas? Toma, toma, toma. Con tu cuerpo así, pero... ¡Ay, qué bueno! ¡Se voló! ¿Voló, sí oíste? Sí, sí oí. A ver, vale, vámonos. Ah, no, está la perilla. ¿Qué, le sigo? Sí. ¿Y la de esta, naranja? No sé, no está. Pues yo, no sé. O te entendería. Ah, no, no está. Pero sí, tú creo que la encuentras más arriba y luego ya... ¿Más arriba? Sí, o sea, va subiendo y te la encuentras por ahí y bajas, la pones ahí. Agarra esa copa. ¿Me la quedé? Sí, tírate. ¿Para allá? No, espérate. Primero pon eso ahí. Ahí. Ahí sí. No, arriba no. Ahí. Ahí. Te tumbas. Ahora aviéntate. No asustas, no asustas. Y la... No, no está. Pero aviéntate. ¿Y no voy a regresar o qué? Sí, ahorita regreso. Ah, pues se puede, se puede. No más, aviéntate. No, aquí sale la mugre esa. No, no sale. Vamos a ver. No. Aquí tienes que ocupar una como a esa. Dice que ocupo dos manos. Ahí está, mira. Mira. Y busca a las otras, están ahí también. Ahí está, mira. Ah, mira, aquí está otra. Sí. Paso con pacientes de... Bueno, avancele. Falta una. No más corriente, ya. Nos vamos. Dale, ¿cómo? Sí, ando ahí atrás. Ahí atrás. Aquí. No sé. Ya tengo que ir. Eso no sé, estoy. Sí, chica. Ah. Aquí está. Y nos regresamos. No. Ah. Sí. Mira, está ahí, está ahí. No. No lo viste. No. Estaba allá. Baja la cabeza. Es que yo ya lo pegué arriba para que veas en la tele, pero voltearla para acá. Estaba ahí, se cierro. Tenía la cabeza ahí. Ah, ¿sí? Sí. Dale a cada uno con... No. ¿Qué? Es que voy a entrar a agarrar tu manita. Esa no. Esa no. ¿Tengo que bajar? Qué chica. No. No. Tengo que intentar agarrar, ¿me dijiste? No, además de agarrar la corada. Sí, ya, ya, ya. Luego vas allá y tienes tus dos manos. Y ya te vas. ¿Cuál? Ya te vas. Aquí no te asustan. Yo te digo cuando asusten. ¿Y luego? ¿Vuélte a ti? ¿Por acá? Tienes que hacer un... Es con el dos. Tienes que primero... O sea, te... Agarra para completar el círculo. ¿Circuito? Ajá. Círculo. ¿Pero luego entonces para dónde le doy? No, mire. Tienes que buscar... Mira, hay una... Acá, voltea. Ajá. Acá. Camina. Ahí. La izquierda. Sí, ahí. ¿Aquí subo? Tienes que subir. No, no subo. Tienes que agarrar uno que brilla. No quiero. ¿Ese? Ese no, ese es el primer. Ese es el de aquí. Ese es este. Ok, le caminas. Espérate, la tienes que caerle por acá. Ya no alcanzas. Entonces no es así. No, sí es. Pero tienes que hacerlo de otra forma. A ver. Ya, entonces... Pues es igual. Si entro por aquí... Ah, ya, ese como... No me resbalo. No, hombre. ¿Quisió salirla? No. Yo me acuerdo que salía en esta mugre. Sí, pero es más adelante. Mugre o ni madres, no chingues. Ya sí, no sé de nada. No. Ok. Nos dieron un follow Pat, ¿es qué? Pat Spider Muchas gracias por el follow Papi Papi Reine ¿Qué decía Pat Spider? Yo aquí cagándome del miedo ¿Sí, verdad? Pat Spider No, Pat de Spider Ah, Pat de Spider ¿Y luego? Te vete para arriba y tienes que ponerle luz porque va a ir ¿Allá arriba? Sí, allá arriba Se supone que traigo la mochila con las cosas amarradas Sí, ya ¿Y el otro de aquí dónde está? No sé, habrá que buscar la mochila con las cosas amarradas Un secreto si tienes que se sabe que no hay bloqueados Ay, Gus Bichon, qué puto miedo Y todavía no pasa nada Es que La... ¿Es aquí? Sí, ahí dice uno ¿Para qué tiene números en los vas a usar? ¿Y lo tengo que pasar por estos dos, no? Sí, pero es como que no hay que pasar para allá ¿Entonces no lo debí de haber movido? ¿Pero cómo vas a pasar entonces? ¿Le doy la vuelta? Ah, bueno En la primera vuelta sí va a alcanzar Ah, no, me va a estorbar este pendejo Me subo por aquí Y entreje No se puede Pendejo ¿Y los otros dos? Primero eso Bajas Y le doy primero el amarre este, ¿no? Sí Y luego como va a ir para allá El amarre este ¿Y para qué pasas de lo del medio Si no te vas a pasar por ahí? No, no, no está bien No está bien esto No está bien Pásate primero por el otro No, 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 no 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 No, no 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 Ahora sí va a salir la mugresa, ¿no? Todavía no Y luego me bajo Ah, sí Porque no te aventabas Yo dije que te aventaras Porque me puedo inventar por aquí Ya Te quedabas sin la pata, ¿viste? Tiene como tacones Encendidos Tiritirititin Tiritirititin ¡Oh, Dios! No Ahora sí sale, ¿no? No, no, todavía no Yo me acuerdo que nos corretea por ahí Sí, pero ahorita está aquí Mira, es que tú vuelte de para acá Vuelte de para allá Para atrás Allá Atrás Vuelte para atrás Arriba, no Acá abajo Ahí Ahí Cuando tú tengas el animalito ahí Vas a salir del animalito oriental Luego lo tienes que poner ahí Y él va a salir de ahí Tú tienes que correr por tu vida Y empezar a pasar por el puño Ajá Ajá ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde? Espérame Ajá, ahí Allá ¿Dónde? Ojalá esas palanquitas Estas Ojalá las dos ¿Así? Sí Ya no sé lo que va a salir a la mano Puta De ahí va a salir él, ¿no? O sea, que no sé Se ve el puño Lo que no va a pasar Y lo ponen también Ahí, sí ¿Y él sale de ahí? O sea, básicamente Está separado Vuelte hacia la muerte Ok Ok Bueno, bueno Y luego, ya No, no, no Te vas a pasar Y tienes que acercarte Cuando empiezas a salir Tienes que correr por tu vida ¡Ya sé! Mejor vamos a ver como nos asusta y luego ya ¡Me tengo que voltear rápido! ¡Sale y corre! ¡Corre pendejo! Y luego no veo nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Los va a agarrar! ¡Porque no te fuiste de nada! ¡Los van a agarrar ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Es por aquí! ¿Me puedo correr? ¡No! ¡Mira! ¡Va bajando! ¡Ah! 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 ¡Es que no se veían! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡Otra vez igual! ¡Sí! ¿Corre rápido o no? ¡Nada! ¡Viene caminando! ¡No! Pero tú no te lo relajé ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! Ok! Nos tiramos ¡Se caen! ¡Ajá! ¡Así! Nos caemos ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué! ¡Sale! ¡De ahí! No, no. Ahí. Ay, si pasó. ¿Qué? Uy, ay. Uff, los riñones. Si me dan los riñones. Ok, aquí. Y van a ser como tres. Sal. Recorre, recorre, recorre. Ajá. Van a ser tres como dos. Luego, seguimos caminando, corriendo. Sí, sí, sí. El tío, el tío va a salir de frente. Ahí te dice boli. A la izquierda, a la acá. Vaya, para allá, para allá. Ahí. Sí, ahí. ¿Para dónde está el ronco? Acá. Es el tío. Termina, si. No, no, no. No, no... Ya. No, no, no. Cierra por aquí Pásame, pásame, pásame Oye, ¿alguno? ¿Alguno está deteniendo? No, no tienes que ocupar ¿Cómo? Agarra las cajas, volcate, volcate Hay unas cajas allá arriba Agarra la caja y cuando venga la tumba Cállala, cállala Me tumbaste con ganas Se la partió ¿Sí? ¿Sí? Se cayó ¡Pfff! ¡Hasta madre! ¿Y luego y luego? Pásate, pásate, vamos con la popi Ahí está ¿Hay que ir para allá? Sí La vamos a liberar ¿Cómo acabo de llegar tan lejos? No, 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 no ¿Y que aquí no sale? Miren la gente, que no hay una cosa, llorando Aquí Aquí no hay que girar Aquí no hay que girar ¡Hablirla! Te tirarlo ¿Mami? ¡Hablirla! ¡Las sesiones! ¡Esa no gabe! ¡Abrirme! 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 ¿Y lo acabamos el capítulo 1? Sí, lo acabamos el capítulo 1 Hola chingada Es bonito nuestro chico